Los bancos van a abrir durante el sábado y domingo. Se está confirmando ahora el horario de apertura de los bancos sábado y domingo y van a seguir abiertos el resto de la semana. Las personas que durante marzo no pudieron cobrar son las personas que tienen que hacer la fila hoy. Son las personas que no pudieron cobrar durante marzo. Las pensiones contributivas, no contributivas, 0, 1, 2 y 3. Eso es lo que se está pagando hoy, 0, 1, 2 y 3. Toda persona que tenga tarjeta de débito, no es necesario que haga la fila hoy. Y van a estar abiertos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Les pedimos, por favor, que los que están en fila, sepárense. Nadie va a entrar antes por estar pegada a la persona de adelante. Por favor, sepárense. No perdamos las cosas que venimos haciendo hasta hoy. Esto lamentablemente sucedió así. Vamos a ordenar para que no suceda más. Le estamos pidiendo a los bancos también un esfuerzo en el horario para ver si pueden continuar atendiendo durante el día de hoy. Ya lo atiendo, señora. Un segundo. Pero les pido, por favor, que mientras estemos, un pasito de separación. Hagan el paso de separación. Yo sé que cuando están cerca de la puerta se juntan. No se juntan. Vamos a ir avanzando hoy. El que pueda venir sábado, domingo, lunes y martes, nuestra recomendación es vuélvanse y vuelvan lunes y martes para no generar la espera hoy acá. Muchas gracias y disculpenos. Muchas gracias y esperemos que el banco ahora también tome alguna comida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.